Vosotros vamos a echar la pilota a su campo y ellos nuestros, como si fuera atentos, ¿vale? Pues venga. ¡Vamos, venga! ¡Vala, vala! ¡Uy! A lo mejor la pasamos hoy, ¿no? Bueno, si no consiguen sacada, pero... ¡Ey! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale, venga! ¿Qué estás haciendo con Gonzalo? ¡Tres! ¡Se cae! ¡Uno, cero! ¡Vamos, cero! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Venga, última! ¡Dani! ¡Bien! 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 Soltamos el paracaídas. ¿Vale? Nos soltamos bien. Porque si no me dificultamos. Y por favor, venga. A ver si lo sabéis hacer. Tenéis que doblarlo primero. La mitad, mitad, mitad. ¡Mitad! ¡Venga! ¡Mitad terminado! ¡Se no es justo! ¡Dani! ¿Cómo se?